Tiene la palabra la diputada Carolina Jutrovic. Se escucha bien, gracias, presidente. Sí, Carolina. Bueno, creo que la despedulización del aborto es un reclamo histórico de los movimientos de mujeres y nuestro país en el 2005, a través de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, esa alianza federal que se está integrando con las diferentes organizaciones, se presentó ocho veces el proyecto de intersección voluntaria del embarazo y hasta 2018 nunca se había logrado el avance en el que se pueda llegar al recinto. Y en esta oportunidad tenemos el interés también del gobierno de frente a todos, que comprometió con el envío de un proyecto propio desde ese poder ejecutivo el tratamiento de esta ley. Quiero rescatar que en aquel 2018 el colectivo feminista argentino tomó el guante más allá de que hubo un ejecutivo que puso en discusión este tema pero manifestándose en contra, ¿no? El presidente en aquel momento se manifestaba en contra. Pero ese tomar el guante del colectivo feminista permitió que el tema ganara agenda pública y que no lo abandonara más. Ahí se puede ver. En las casas, en las escuelas, en los bares, en los taxis, en los partidos políticos, en los sindicatos, en los encuentros familiares y amigos, en los lugares de trabajo, en las conversaciones cotidianas, que el aborto fue fiestima de discusión, contrario a lo que plantean algunos de que este tema no es prioritario, que no está, digamos, en la necesidad de nuestro pueblo. Los pañuelos ganaron ese espacio público hasta en el tracín cotidiano, con las linchas, con las moneteras, el pañuelo en el cuello, las mochilas, las carteras. Eso vemos todos los días en la calle. Es importante que en 2018 nació esa marea verde. Y si bien también nacieron las marchas de los pañuelos celestes, el requerimiento, el pedido, la necesidad, sigue viva. Yo creo que la prueba de esto es que este tema está seguido ampliamente en la género, los vemos en los mails que nos mandan, en los correos, en los mensajes. Las horas de espacios como la televisión y las radios que se dedican a este tema. Pero yo quiero resaltar algo que creo que rescato en ese 2018. La importancia, lo sustancial que sucedió después de ese histórico debate y que estamos realizando este año también, es que hay cosas que todos sabemos hoy. Que los abortos suceden en todos los sectores sociales cuando todo falló, cuando no se pudo prevenir, los abortos se realizan. Que los abortos no cubibles son legales en nuestro país desde hace casi 100 años, cuando las mujeres éramos consideradas incapaces para la investigación civil. que a 8 años de esos protocolos hay provincias que todavía no han dictado los protocolos y es más, con su letra objetan, digamos, obstaculizan la posibilidad de realizar esas prácticas sanitarias. que haya recursos farmacológicos incluidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud que son a bajo costo, que son eficaces y seguros y que puedan utilizarse en esas 14 semanas de embarazo, en esas primeras 14 semanas de embarazo, que son obviamente el misoprostol y la misoprostol. Carolina, si por ahí apaga la cámara para que te escuchemos mejor, por favor. Decía que hay solicitudes de laboratorios de producción pública para producir ese misoprostol a prácticamente el 10% del valor actual del mercado. Y sobre todo que los abortos son una decisión que las condiciones para completar esa decisión las da el recurso económico, es decir, que las mujeres y las personas que están más pobres pagan con su vida, con su tiempo de vida y el ejercicio de su voluntad. La diferencia está en cómo, dónde y con qué recursos se realizan, en condiciones de salud y seguridad o cómo se puede, lidiando con la falta de dinero y con la culpa. Que son los mismos sectores que se oponen a la ley los que en su momento se han manifestado en contra de la ley de educación sexual integral y en muchos de estos debates la quieren utilizar como moneda de cambio. Creo que durante mucho tiempo nuestra palabra y nuestro pensamiento ha sido parte activa del debate aun cuando son nuestros cuerpos los que están en disputa. La imposibilidad del ejercicio de la autonomía que pretenden imponer algunas instituciones quedan en evidencia en cada discusión cuando hablamos de derechos y de condicionamientos a pesar de las leyes y a través de ellas. Hemos sido tratadas las mujeres como niñas, como mendigas, como incapaces, pero ya sabemos que no lo somos y en esa conciencia hemos tomado el escenario para dar esta discusión. Más allá de las posiciones religiosas, metafísicas, el aborto es un grave problema de la salud pública que merece la atención y la solución por parte del Estado como órgano sector. Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de legislar para que si la mujer o persona con capacidad decida continuar con el embarazo, el plan de los mil días la va a proteger. Y si deciden transistirlo, encontrará amparo en esta ley de intersección voluntaria del embarazo que estamos tratando. Creo que quienes estamos a favor del proyecto también defendemos la vida, porque habilitar el aborto no obliga a nadie, pero su penalización sí va a seguir sacrificando la vida de muchas mujeres como víctimas de la clandestinidad. Un minuto más te queda, Caro. Bueno, tenía eso para plantear. Me parece que lo que puedo afirmar es esto, que tenemos la oportunidad histórica de dar respuesta a una demanda de la sociedad que sí es simple, que es real, que la vivimos todos los días y seguir ratificando esto, de que sinceramente no podemos seguir discutiendo aborto sí o aborto no. Yo lo he planteado algunos compañeros y compañeras antes. La discusión de fondo es aborto inseguro, aborto clandestino o aborto en condiciones seguras. Muchas gracias, señora diputada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!